Música Algunos artificiales de la Gádica Bueno Pues ahora te permito cuando el árbitro del partido Señoras y señores Pinta el inicio del partido Ya se cuidan cancha de Rivadavia Va ahora Rivadavia viene a centro hacia el área Salió, pasó, alguien pasó una pelota La termina a pire Se perfila Álvarez, mette la pelota hacia el área Le viene quedando gira el acomodo del cuerpo González Se mete al culo Y ahora el final para Rivadavia Si señor 17 años el pibe por el primero, va González, está ¡Gol! ¡Gol! Derriba Davio de Guaco González Desde el punto penal, sutilmente poniendo la pelota En la mitad del arre Mente el centro, Carrasana, le viene quedando a Sanagua Le quiso pegar en el rebote, va Contreras, remató Está rebotó en el hombre de Rivadavia Le viene quedando a Piwala que la termina El árbitro, viene la pelota, metido sobre el segundo palo Salió Vanegas, se le escapó la pelota Control, el arquero y se quiere Va Bulacio, mete Bulacio, Carrasana Le quiso pegar la pelota ¡Se le ha vuelto! ¡Va, va, 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 va! ¡Gol! ¿Ah? Que esto es un chavo, un chavo Un chico, un chavo ¿Ah? ¿Ah? Dale, pudo hacer Gordillo Gordillo con la pelota Enganche Gordillo, mete un cambio de frente Buena pelota para Busto Se está habilitado Va Busto por el segundo Levanta la pelota Lo que está bote ¡g 이렇게 dole! ¡Riva David González! ¡En etcé線 peligro! ¡O Se levanta la pelota y el doce Trostovilla González pasa al fondo se quiere meter en el área si lo tocan es falta viene el centro está la pelota Alcanzaba a tapar el hombro ahora lo viene quedando Briciola 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 se mete en el área está el tercero Briciola está tiene el centro de Carrasana de cabeza pelota que sigue en el área la busca Belasio insiste con Trina Vanilla Briciola 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 otra pelota larga para el segundo que no puede Byriciola declaró salta lo que ahora lo fue lo que hizo poco los dos con hombres en la barrera Vábulalla remató está Briciola GOOOOOOOL 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 ... con el artilleros José María que está en la mitad de la cancha ... el gol del árbitro viene siendo otro funcionario, Duró, Vanena el cabezazo está... GOOOOOOOL ... un gol 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 ...está llamando al árbitro Fernando Ramos me parece... ...ya fue la forma de tirar sobre... ¡Tiro oscuridad! ...o al campo o al técnico de tiro... ...vamos a ver... ¡Felicidades! 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 ¡ Gracias por ver el video